Astrobriand, un archipiélago de... son cuatro islas, una sola igual bien poblada, que está ubicado en Papúa, Nueva Guinea. Estamos hablando de un país muy particular, entre otras cosas porque es el país que tiene, ¿sabes? Más identidades lingüísticas diferentes, más idiomas. Se calcula más de 800 idiomas que se hablan en las distintas regiones de Papúa, Nueva Guinea. Un país insular tiene, por supuesto, está compuesto a su vez el país por muchísimas islas. Y este grupo de islas, las Trobriand, es muy especial por muchas razones. ¿Por qué se llaman las Islas del Amor? Yo, básicamente. Por ese punto. Vos sabés que hay una libertad sexual muy inusual característica de este grupo étnico, que son los Trobriandeses, que habitan esta isla, que son, a su vez, hay diferencias entre ellos, son compuestos por distintos grupos, pero entre otras cosas son llamativas y llamaron la atención de los antropólogos antropólogos, justamente por eso, por la enorme libertad sexual que tienen. ¿Por qué? Bueno, porque en principio está estimulado que tanto las mujeres como que los varones puedan ir y tengan encuentros sexuales múltiples, sin ningún tipo de restricción, donde recién el matrimonio no está, digamos, no hay una relación entre sexo y matrimonio, en el sentido de que el sexo está solamente habilitado para el matrimonio. Y así como no hay un tabú respecto del sexo, si hay un tabú, por ejemplo, con la comida. Fíjate esta particularidad. ¿Tienen que comer solos? Tienen que comer solos. Es decir, comer delante de otros es visto como justamente una cosa que no corresponde. Los que sí pueden comer compartiendo, justamente, son marido y mujer. Lo que de alguna manera consagra el matrimonio es la intimidad para comer. Vos fíjate qué interesante, qué cultura tan distinta. Estás hablando de unas islas que son paradisíacas, hermosas, hermosas, cerca de Australia, pero que están muy poco explotadas turísticamente. La verdad que hoy los turistas que van... Mejor. Bueno, mejor. Lo que pasa es que no tenés infraestructura hotelera o tenés cosas muy... Tenés que ir y te vas en las casas justamente de los trobriandeses, que es algo muy humilde. Estamos hablando de una cultura que predica una agricultura de subsistencia, formas de comercio casi a nivel trueque, digamos, bastante sencillo. Entonces, el tipo de turista que va es por ahí el turista que va buscando más lo exótico. Si querés que... Bueno, el ir y estar en un resort cinco estrellas como podría haber en otros lugares de, no sé, digo, de la Polinesia o del Pacífico, no tan lejos allá de Papúa, Nueva Guinea. Mira, ahora, cosas interesantes de las trobriandeses. Primero, la antropología moderna. La antropología moderna, de alguna manera, se funda en estas islas, porque Bronislau Malinowski, antropólogo, que es un poco el fundador de la antropología social, hace unos 100 años aproximadamente, justamente fue a visitar, estuvo mucho tiempo haciendo trabajo de campo en estas islas y le llamó la atención mucho de estas. Entre otras cosas, la cuestión de la libertad sexual. Y a partir de ahí, se convierte en un modelo para muchos otros investigadores que después fueron desde Europa a investigar a distintas comunidades que vivían en distintos lugares del mundo. Y también el tema de la sexual tiene que ver con esto, ¿no? Con que no, originalmente, la cultura original, no veía relación entre el sexo y la concepción. Es decir, ellos creían que el sexo venía por un lado y que las mujeres quedaran embarazadas no tenían nada que ver... Con el sexo. Exactamente, con el colto. Que no había, hay ningún tipo de relación. Sino que el embarazo tenía que ver con un espíritu. Básicamente, un espíritu que entraba en el cuerpo de la mujer, un espíritu que venía de otra isla, principalmente, y que eso permitía el embarazo. Una de las cosas que también se generó con esto es que en la época de la epidemia fuerte del SIDA... Acá está el espíritu. Fue muy complicado porque, justamente, claro, había mucha promiscuidad porque estaba en la cultura y era como les hacías entender cuando el SIDA entró, porque siempre había gente afuera, bueno, cuando el SIDA entró que había que cuidarse. Eso fue todo un tema que sigue siendo hoy, te diría, un problema en esta isla de 12.000 habitantes que, bueno, es para visitar, pero en otro plan. Bueno, nos vamos. Mañana a 6 de la mañana terminamos la semana juntos. Disfrutan el día. Disfrutan el sol y el calor. Disfrutan el sol y el calor. Disfrutan el sol y el calor.